Música Bueno, gracias a ustedes por continuar esta mañana. Estoy con Altagracia Salazar. Altagracia, si vamos a una sala de redacción, yo creo que una de las características de la sala de redacción ahora, tú que fuiste reportera, el que ha sido reportero, es que ya no hay personas de cierta edad. De referencia. De referencia, que uno decía, bueno, yo estaba en un periódico y podía decir, Gustavo Olivo, ¿qué pasó con esto? Y te decía, no, eso es de tal año, pasó tal cosa. O podías decirle a un periodista, trabajé con muchos periodistas de muchos años en algún momento, y había gente joven, pero ahora es como que todo se ha eliminado. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo va? Pero además hay otro factor. Si tenemos gente joven, no tenemos personas de referencia casi, quedan pocas en las redacciones, son más pequeñas. Yo me extrañaba, por ejemplo, que vi que el Ministerio de Educación tenía en comunicaciones casi 300 personas. Yo dije, bueno, pero esa es la redacción de todos los medios dominicanos. Y falta gente. Y le sobra. Y le sobra. A educación, a todos los medios le sobra. ¿De lo que? Porque cuando yo dirigí, yo he dirigido cuatro medios de comunicación. Y, por ejemplo, en Teleantilla, en la época de mayor brillo, de uno más uno, para decir un término, había en una redacción 10, 12, 13 personas trabajando, pero tú ahora vas a una redacción y ves cuatro cubículos. Y eso son los que hacen todos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pero además está el otro factor, que los más jóvenes, vas a una universidad a hablar con estudiantes y muy poco será, es casi un milagro que alguno te diga que quieres ser reportero. Porque los jóvenes no están pensando en ser necesariamente reporteros. Dicen, yo voy a trabajar en comunicación corporativa, yo voy a trabajar en el área de cine, muchísimos en cine, yo voy a trabajar en redes sociales, llevándole la cuenta a un artista, a la cuenta a un político, por ejemplo. Pero nadie está pensando, o no veo mucha gente, siempre habrá, pensando en hacer periodismo como se veía antes. Porque el periodismo no tiene brillo. ¿El periodismo no tiene brillo? El periodismo no tiene brillo. Cuando yo entré a la escuela de comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo quería ser Margarita Cordero. Yo quería ser Ángela Peña, yo quería ser Aleida Fernández, yo quería ser Elsa Espósito. O sea, ahorita hablamos de la palabra referencia, hay profesionales de referencia, había grandes periodistas que hacían grandes trabajos, que tenían el respeto público y la consideración de la sociedad, y tú puedes, joven, querer emular eso. Pero en los medios no tenemos esa referencia. No hay ese periodismo en la mayoría de los medios de comunicación, donde hay un reportero, no un jefe, un reportero o una reportera, que todos los días esté haciendo un trabajo, que haya un joven que diga, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. Y eso, yo pienso que es una de las razones, además de, obviamente, de la razón económica. La media de salario del periodista en una redacción, la última vez que se investigó, estaba por debajo de 20 mil pesos. La última vez, por debajo de 20 mil pesos. 20 mil pesos. Bajísimo. Además que se le exige el periodista que está, por ejemplo, en televisión. El vestido, tú tienes que estar vestido, tú tienes que tener, y con eso tú no vas. Eso es una media, obviamente que no es el salario generalizado, pero eso te dice que tampoco tú estar cuatro años en una universidad es atractivo para ganar 20 mil pesos. Y entonces está también que puedes ir acompañando a un político, una entidad de la Estado. Hay 10 mil cosas más cómodas, más suaves y más rentables que ser reportero. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Yo me encontré accidentalmente hace unos meses con Socorro Arias, que estaba alejada de una redacción por temas laborales y quizá personales, y sin embargo volvió a una redacción en Diario Libre. Y se nota. Y se nota. De una vez se nota. Se nota. Se nota. Todos los días en Diario Libre hay un trabajo de primera plana que es de esa persona, porque es una periodista. Entonces eso no te lo va a dar, no porque sea más joven o más vieja, es que está haciendo el trabajo periodístico. Porque hay jóvenes talentosísimos que lo que necesitan es la oportunidad. Lo que necesitan es la oportunidad. Pero la oportunidad no siempre se la dan al de más talento, porque el de más talento también es exigente. Y la referencia, por ejemplo, el periodista de referencia en una redacción. Esa es una necesidad. O sea, muchas veces, ese periodista es referencia. A mí me tocó trabajar muy joven con gente que tenía, que casi me doblaba la edad, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar. Recuerdo a gente como Elsa Espósito. Que como te digo, yo en la universidad ya Elsa Espósito era una periodista muy conocida y muy respetada. Y cuando yo llego a un periódico y Elsa está ahí, Elsa me encamina. Pero cuando tú cometes un error, ese periodista, esa periodista de referencia te dice la mejor manera de hacerlo esto. Y si tú, si te ve un tipo de talento, te lo dice con respeto. Exacto, si te ve talento. Te lo dice con respeto, porque entiende que tú debes dar más de lo que estás dando en ese momento. Y sobre todo si tienes la apertura de escuchar. Porque esa es la otra. Esa es la otra, sí. La humildad de escuchar, no la apertura. Siempre el que escucha y el que es humilde aprende más que el que cree que lo sabe todo. Es de humanos, pero el que lo sabe todo no tiene nada que aprender. Exacto, ya terminó. Ya terminó. Y que tú me dices de la televisión, porque la televisión, estamos hablando de la sala de redacción, pero la televisión es un escenario todavía como más complejo, porque en la televisión alguien va, dice yo monto un programa y monto un programa, no necesariamente periodista. Entonces vas a ver muchísimas ofertas y el rigor periodístico es bien contado. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Tú estás haciendo un planteamiento equivocado. A ti, que eres periodista, yo te exijo rigor periodístico. Pero si anda un pasa cantando por ahí, que tiene tres pesos, alquila un espacio en este canal y se sienta, la situación nacional está... A ese yo no le pido nada, porque él es un pasa cantando. Y puesta 20 años en un canal de televisión y va a ser el mismo pasa cantando. Pasa cantando. Pasa cantando. Es un término que yo lo escuchaba muy bien. Entonces yo creo, en República Dominicana hay un irrespeto a un término, que es comunicador. Yo estudié periodismo. Yo siempre digo, no, a mí díganme periodista. Aunque el título diga licenciado en comunicación social. ¿Por qué? Porque sucede que yo me puse a estudiar, hice una maestría, hice esto, hice lo otro. Y Juaniquito el Tiznao, él pasa cantando, tiene cuarto para alquilar un espacio aquí. Se sienta y habla así muy serio. Y él es comunicador y yo también. Entiendes, sí. Entonces, ¿es parejito esto? No, yo soy periodista, yo estudié eso. Y trato de todos los días ser periodista y lo defiendo. El otro día hablaba con José Monegro, director del periódico El Día. Y yo le decía a Monegro, a propósito de una información y al interés que hay ahora de ir adelante y dar el palo. Y yo, ¿qué tanto en las redes? Yo digo, mira, yo soy periodista, yo no puedo perder el rigor de confirmar una información. Ahora hay muchos problemas, Altagracia, con las redes sociales, con ese aspecto que dice. Sale cualquier cosa, pareciera que sale... A mí acaban de mandarme, antes de llegar aquí a propósito, unas imágenes de una situación que se produjo en el Este. La persona que me la mandó, me mandó la información equivocada. En dos o tres minutos yo hice la confirmación. Pero no es un tema para que yo me vaya de cabeza. Pero el interés de buscar los likes, de buscar los seguidores, hasta de los medios de comunicación, está haciendo de todo, está haciendo de todo. El otro día yo veía, por ejemplo, la comunidad de los negros. Decían que la población de los negros fue y se puso a tirar piedras contra un cuartel. Y todo el mundo opinaba, insólito, ¿cómo va a ser eso? Increíble la gente. Pero no dijeron que ahí hubo un operativo policial en los negros, que hubo agresión, que hubo heridos, que hubo vehículos dañados. Y que las imágenes que estábamos viendo del cuartel policial, lo único que hay constancia en esas imágenes es que se grabó desde el mismo cuartel. Por lo tanto, no estamos claros. Pero nadie va a los negros a verificar qué pasa. Yo pasé la asamblea del día antes en los negros. Ah, mira eso. Porque eso fue lunes. Y hubo una asamblea el día anterior en los negros. Y se tomó, la comunidad tomó decisiones de la protesta. Yo pasé antes de las imágenes del cuartel, las imágenes de los heridos y de los apresados, que la policía los fue a buscar sin ellos haber cometido ningún delito. Porque el hecho de que la gente crea que República Dominicana es la capital Santiago y Punta Cana, hace que a los negros no le interese, más allá de decir, mira, a los negros le tiraron tiros a la policía. Y justifica cualquier acción que pase luego. Y con eso justifica, antes y después, porque lo del tiroteo fue después que ya la gente estaba paliado. Y yo ando con las imágenes, la tengo aquí. De la gente partido y con los carros rotos por la policía. Entonces va siendo cada vez más difícil, a pesar de que tengamos más medios, más herramientas, más recursos, porque antes era mucho más difícil acceder a todo eso. Pareciese que estamos mejor comunicados, pero no. Yo no sé si estamos mejor comunicados, pero estamos peor informados. Estamos peor informados. Estamos peor informados. Hay muchos elementos que hacen que la información sea de pésima calidad. Una, el background. El periodismo dominicano se saltó eso. Yo no sé si fue que lo sacaron de las redacciones. O sea, la gente no tiene un marco para entender una información. No tiene una referencia informativa para entender una cosa. Para yo decirle a cualquiera lo que está pasando hoy, si ayer hubo algo, tengo que decir lo de ayer, porque el que me está viendo, el que está hablando conmigo, no conoce lo que yo conozco de ayer. Y por eso, en cualquier clase de periodismo te dicen que eso es importante. Pero insisto, nosotros tenemos una flojera muy grande. Además, hay mucho espectáculo en los medios de comunicación sin diferenciación. ¿Cómo así? Fuera del país, fuera de República Dominicana, tú tienes programas informativos serios, donde hay gente periodista, donde hay investigadores, donde hay una redacción, donde hay... y tienen una misma planta de televisora, programas que son arrevistados, y oye la palabra que estoy diciendo, arrevistados, programas que son más espectáculos, o más crónicas rojas, o más light. Aquí hay programas informativos donde nadie es periodista. Y son de lo que más se ven. Y de lo que más se escuchan. Entonces, esa gente que no es periodista, que no tiene criterio profesional, y que lo que quiere es sumar like, ser tendencia, y toda esa cosa que se usan ahora, le importa un carajo la calidad de la información. Y eso es peligrosísimo. Alta gracia. Este tiempo de redes sociales trae muchas cosas, evidentemente. A veces los medios se ven presionados. Dicen, bueno, algo está en las redes sociales, y yo no lo tengo. Y los periodistas también. Eso de confirmar, de verificar, es muy rápido. Y podríamos interpretar además, que a veces la presión a la que se ven expuestos los periodistas, es casi jerárquico. Es que tienen unos jefes diciendo, mira, lo tiene otro medio, lo tiene otro canal, lo tiene otra cosa. ¿Cómo no vamos a hacer? Antes, uno tenía una noticia, se pasaba, trabajaba, buscaba, reaccionaba, y tú salías con la portada, pero una portada trabajada. Pero, por ejemplo, para los reporteros, para la gente, además, te dice multimedia, y estás en todas las plataformas. Y la página digital es un agujero que no termina, porque ahí siempre hay espacio. Porque tú trabajabas con un espacio limitado. Claro, tú estabas en un periódico, y eso se llenaba. Pero la red no se llena nunca. Sí, pero no se llena nunca. Y se puede actualizar siempre. Pero se puede actualizar con contenido de calidad. Es que nosotros tenemos, Edi, cuando uno dice, fuera de República Dominicana, la cantidad de medios de comunicación que hay en estos 48 mil kilómetros cuadrados, no te lo creen. Se sorprende. Es mucho. No te lo creen. Es que aquí cualquiera dice, yo tengo un digital, y copy, 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 copy a todo el mundo, y ni siquiera crédito. Y entonces ese es un contenido superficial. Y si el primero se equivocó, el 250, se equivocó también. Tú me decías una vez de que tú encontraste a alguien que te dijo de su página, que tenía unos buenos anuncios, y que tú entraste a ver cuánta gente había visto la página, y solo había visto la persona que la hizo, y tú. Y yo. Pero ella cobraba por un solo anuncio, 150 mil pesos. ¿Tú sabes la brega que le da a él? Ganase 150 mil pesos. Con una cámara. Tres años. Te está diciendo que tres años. Entonces ella tiene un blog que nadie ve, y que ella un solo anuncio le pagaba 150 mil pesos. ¿Cómo va a haber periodismo serio? Si lo había visto ella y lo había visto yo. Porque además te dice en la página cuánta gente lo ha visto. Sí. Así a veces te van esas transmisiones. Alta gracia, ¿cuál es la clave? Por ejemplo, en tu caso, tú tienes un programa matutino, tienes el patio en la tarde, y tú tienes gente mirando. O sea, se ve. Yo me imagino que a ti formalmente te han ofrecido de algunos medios para que te vayas con tus programas para allá. ¿Te ha llegado ese tipo de propuestas? Uy, sí. Sí, ¿verdad? Muchos. Pero yo no voy a expresar ni tristeza ni resentimiento. Nosotros salimos de los medios de comunicación forzados. Fue en el 2018. Sí. En el 2018. Yo no sé a ti, pero a mí nadie me ofreció trabajo. ¿Qué? Es verdad. A mí se tardó un tiempo. A mí nadie me ofreció trabajo. Y entonces, yo empecé a hacer sin maquillaje. Y sin maquillaje se ha ganado un espacio propio. Y ha pasado lo contrario. O sea, yo hago un programa desde mi casa, que se origina en YouTube y en Facebook. Sin embargo, ese espacio es retransmitido aquí en República Dominicana, en 12 canales de cable distinto. Ah, mira. Que te piden permiso. Y yo le digo, póngalo. Yo no tengo problemas. Tú lo ves en la Vega TV, está en TV Romana, que están en Claro, que están en Altís, en los cables de Náhuatl, en Jarabacoa, de Jabón, Mau, Santiago. Yo le digo, lo quieren, pasa, pásenlo. Y en Nueva York también. En Nueva York está en cuatro canales. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a un canal? Cuéntame. Si ahora yo estoy en más canales de lo que tuve nunca. Es verdad. Y además, ¿es rentable? Sí, es rentable. Es rentable, se paga solo. Se paga solo. Y no tiene que esperar. Y yo no tengo que esperar. Antes tú pagabas por hacer un programa. Ajá. O cuando tenía tu programa tuyo. Y yo tengo una, sin publicidad oficial, yo tengo una cantidad de anuncios suficiente para que no me tenga que mortificar. Excelente. Y antes había que pagar la renta mensual. La renta, el personal de asistencia, una serie de cosas que ahora es Altagracia Salazar. Altagracia, los medios, cuando, si se hiciese un análisis de, por, digamos, tipos de temas que se tratan, cuántas son declaraciones, cuántas son hechos, ganan las declaraciones, en qué punto geográfico se produjo esa declaración y dónde están. Eso es básicamente el centro de los héroes, que está el Congreso, está el Ayuntamiento, el Distrito, las dos cámaras, está el Palacio de la Suprema Corte, está la Procuraduría. O sea, de ahí sale la mayor parte de ese pequeño espacio y está el Palacio Nacional. Entonces, no veo mucha gente como viajando. Tú eres alguien que ha viajado, que conoces el territorio, que en un momento determinado trabajas. Es que en los medios de comunicación dominicanas, República Dominicana, en la capital Santiago y Punta Cana. Esa es la República Dominicana. Esa es la República Dominicana. Y te lo puedo demostrar midiéndolo. O sea, midiendo el espacio que le dan los medios a las informaciones. ¿Cuántas informaciones salen de San Ignacio de Sabaneta? Ah, no. ¿Cuándo tú has visto a Sabaneta? Tú estás relajando. No, yo no estoy relajando. Es un municipio cabecera. Pues, pero no. Pero nadie. Ahora sale de Sabana Grande de Boya. Ahora sale de Sabana Grande de Boya. Uno de los cinco municipios más pobres de República Dominicana, más limitados de República Dominicana. Nadie va a Sabana Grande de Boya. Nadie. Yo. Tú has ido a Sabana Grande de Boya. Muchas veces. Pero si tú te vas desde la capital, por la carretera de Monteplata, que se supone que es por donde hay más tráfico, y te desvías antes de llegar a Monteplata para Sabana Grande de Boya, la primera sorpresa que tú te encuentres, y lo puedes buscar para que ustedes vean que uno no se equivoque, que tú vas en medio de esa miseria, que se le olvidó a Dios. Y cuando llegas a Boya, no a Sabana Grande de Boya, a Boya, te encuentras con la iglesia de Aguasanta. Busca en la iglesia de Aguasanta. Sí, la productora va a buscar. Sí, tú vas por ahí, tú vas por ahí, eso es pobreza, pobreza, pobreza. Caminos, ¿cómo son los caminos? La tierra es roja, horrible. Sí, 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 te ensucia. Y entonces tú vas ahí en medio de toda esa pobreza, te encuentras esa iglesia colonial preciosa, grandísima, y dice, vea, acá hay como un accidente de la naturaleza, la iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, que es el nombre de verdad, pero allá la gente le dice Aguasanta. Ahí, en Aguasanta, ahora que están hablando de Enriquillo, porque alguien se acordó de Enriquillo, se supone que es donde está sepultado Enriquillo. Y es lo único brilloso que hay, por eso también no hay agua. La iglesia de Nuestra. Sí, acabó Aguasanta. Y tú sigues para Sabana Grande de Bollá. Y vuelve la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza. Poquitas casas, destruido todo. Deshabitado. Porque Sabana Grande de Bollá era fundamentalmente, miren la iglesia, que uno no cree que está ahí. Esa es la iglesia. Eso es Nuestra Señora de las Paz. En Sabana Grande, eso es lo más lindo. Que hay en todo eso. Y tú no crees que está alrededor de eso. Eso está en la comunidad de Bollá, uno cuántos kilómetros antes de Sabana Grande. Cuando tú vas a Sabana Grande de Bollá, no hay nada. Nada, nada, nada. No hay un palacio municipal. Sí, las instituciones públicas. Porque es un municipio que era una comunidad cañera, que era donde en Sabana Grande de Bollá era que estaba la mayoría de la tierra del ingenio Río Jaina. Ese que está allá en Jaina. Las tierras de Río Jaina estaban en Sabana Grande de Bollá. Cuando quiebra la industria azucarera. Cuando la privatizan todo aquello. Cuando privatizan todo aquello, empieza, porque antes con la industria azucarera había tiempo muerto y tiempo de zafra. Y entonces se equilibraba en la cosa. Pero ahí no hay nada. En el gobierno de Hipólito Mejía, Hipólito le entregó todas las tierras que eran, yo no me acuerdo el número de tareas, que eran tierras azucareras del ingenio Río Jaina, a una firma para la producción de cacao. Recuerdo, porque hice un reportaje en ese momento, que el lindero de la empresa a la que le dieron la tierra era el cemeterio del pueblo. O sea, ahí no se podía ni morir la gente. Ni morir. Porque no iba a quedar espacio ni para eso. Ni para eso. Entonces tú escucha eso y ahora está Sabana Grande. La gente descubrió a Mantequilla. Que hoy alguien escribió que si faltaba la mostaza, el cachú y la mayonesa. Y me gustó eso. Porque nadie se ha preocupado por Sabana Grande de Boyá y por la miseria ancestral, sobre todo después de 1997, en esa demarcación. Y ahora hay un redescubrimiento de Sabana Grande de Boyá por un tipo que se llama Mantequilla. ¿Por qué surge Mantequilla? ¿Cómo son posibles los Mantequilla? ¿Tú crees que tenga que ver con ese escenario que tú has descrito de miseria? El mejor escenario para cualquier tipo de esas. Las rifas, las loterías, nada más progresan entre los pobres. Las loterías, las rifas, los brujos. Los brujos, eso nada más progresa entre los pobres. No es verdad que Mantequilla va a convencer a nadie del polígono central que él es el Einstein dominicano. No. Él no lo va a convencer, tiene que hacerlo en Sabana Grande. Ayer dijo Pepín Corripio que él no tiene la fórmula. Y alguien dijo por detrás, pero la tiene Mantequilla. Sí, pero Pepín dice que la fórmula para hacerse rico es levantarse temprano. Sí. Esa es la fórmula, trabajando. La gente va y pone, bueno, hay gente, alguien dijo aquí que se levanta todos los días a las cuatro y media y que no le da igual. Yo tengo tres, yo tengo 37 años levantándome a las cuatro y teniendo tres trabajos. Uno no se muere de eso. Pero nadie, no hay una riqueza que yo conozca de la lotería. Ustedes pueden hacer ricos robando. O trabajando familiarmente, por generaciones. No hay riqueza acumulada porque Pepín no empezó de cero. Exacto, él lo dijo. No, Pepín no empezó de cero. El que empezó fue el papá de Pepín y él es hijo único. Ajá. Cuando él llegó ya había mucho. Porque si, y sobre todo acá, si hay cinco hijos, cuatro hijos, generalmente en el pleito de la... Había mucho, él es hijo único. Ajá. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, Mantequilla, que es un personaje, los medios que quizás algunos no han ido a Sabana Grande de Boya ahora conocen. Fueron los que no habían ido nunca a ver la miseria de Sabana Grande de Boya, a preocuparse porque en Sabana Grande de Boya virtualmente no había un hospital durante años y que no tienen servicios de calidad de ninguna naturaleza. Ahora fueron a ver Mantequilla. Eso se llama la sociedad del espectáculo. Y es lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Eso no es periodismo, eso es espectáculo. Eso es espectáculo. Y discernir entre el espectáculo y la información es una obligación de nosotros los profesionales. Porque Mantequilla tenía que terminar con un... Los aspectos legales que él está violando y no el espectáculo. Mantequilla, Mantequilla. Él dijo que perdió 70 millones, que yo lo dudo. Lo que sé yo es que hay mucha gente que fue después que él empezaba a salir... De hecho, él estaba alertando que hay algunas cuentas que han creado un perfil con su nombre para captar dinero, que él no recibe dinero de ese modo. Y decirle a la gente, eso está demostrado, no hay posibilidad de multiplicar el dinero. El dinero se genera... Si era una posibilidad de multiplicar el dinero, no iba a ser en República Dominicana, ni iba a ser en África, segurito que era en Alemania. Que se multiplicaba. Ahora, a veces hay gente que se le multiplica en el Congreso. También, gente que está en una posición política. Bueno, yo esta mañana retomé, a propósito del senador de la provincia de San Juan, que está muy de moda ahora, que al corte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el 2010, la fortuna de Feli Bautista era de 84 mil millones de pesos. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Alta Gracia, ¿qué tú le dices a una persona que entra en tu chat a decirte que no te quiere ver? Y eso, tú generalmente lo invitas. Yo le doy la gracia. Y le dice que se vaya... O que vaya a ver... O que te falta un tema, que tal tema tú no lo tratas. No, pero yo te voy a decir una cosa. Hay gente cuyo trabajo es insultarte a ti e insultarme a mí. Ese es su oficio. Ese es su oficio, yo lo respeto. Porque yo cojo los trabajos que quiero. Cuando supimos, en el caso del procurador, la existencia de la granja de Boots, que apareció la señorita que dirigía la granja. Patricia. Patricia, y dijo que... Bueno, ese era su trabajo. Oye. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? O sea, sabemos que hay gente que lo hace por encargo. Claro. De hecho, tengo más nombres, porque son varias las personas que participan ahí. Pero un ratito vamos a hablar. Yo recuerdo, yo te vi un día que alguien se quejó porque tú mencionabas al perro de tu casa, a Mulán. Ajá. Y tú le dijiste, bueno, hay un problema, es que este patio es de Mulán. Entonces, si usted no cabe... Si usted no cabe con Mulán, váyase del patio, porque el patio era de Mulán. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con Altagracia Salazar. Vamos a conversar de otros aspectos. Por ejemplo, recientemente hubo un atentado contra la vicepresidenta de Argentina. En Argentina, oficialmente, en los medios se habla de la promoción del odio. El odio como una factura política, como un qué hacer. Aquí no se habla de eso. No, aquí no es que no se habla, aquí no se puede hablar. Ah, bueno, no se puede hablar. Vamos a probar con Altagracia a ver qué tanto podemos hablar un poquito de eso en nuestro país. Regresamos de una vez.